El porro, yo por el porro, solo delante del todo, sangre no quiero ver, al sinuano corralero yo le canto aquí en la montaña, chica mocha, veo chicha, el veneno de la dicha no me pida ante que solo tengo fe, fe, en las aguas donde el canto es ribereño, en corra reja que se cure con la mata, que calma las ansias y trae al silencio allí donde la tribu vieja y todos llevan el bombo sentado en Cartagena no se han roto las cadenas y la feria chilena salió Cari Mañola vendió bomba ardido, orgullo divino Porro, me gusta el porro Porro, yo quiero un porro Porro, me gusta el porro Porro, yo quiero un porro Un porro, dos porros, tres porros, cien porros Un porro, dos porros, tres porros, cien porros Un porro, un porro Un porro, dos porros, cien por r schedules Un porro, dos porros, cien porros, cien porros Gracias.